Lo que antes era un atractivo turístico, hoy se ha convertido en un sitio olvidado por las autoridades municipales y contaminado por la sociedad, que en la actualidad lo único que puede observar en la laguna de Chapala es basura, malos olores y una impresionante sequía. Vendedores del atractivo turístico señalan que la visita extranjera ha bajado su nivel hasta en un 30%, pues afirman que de lunes a sábado la visita al lago es casi nula, mientras que los domingos el turismo se eleva, aunque no igual a los años pasados. Ya se empieza a notar un poco que ya ha bajado un poco el turismo, ya no vienen igual que antes, antes entre semana había más gente, ahorita ya casi nomás los domingos es cuando viene un poco más de turismo. Hace muchos años que estaba lleno ya ahorita, ya nunca lo hemos visto lleno hasta allá, ya no lo hemos visto. Yo cuando yo venía, ¿qué les sé decir?, cuando yo tenía como 15 años y el agua llegaba hasta allá, hasta las orillas, estaba bien lleno pues, y ahorita ya no, ya está muy seco. Además de mostrar una sequía, presenta una contaminación de plaguicidas y pesticidas que a la larga pueden provocar enfermedades en los habitantes del municipio y también del estado. Una pesticida que en el 2010 al 2011 aventaron para matar al lirio, así estuvieron sustrajiendo este tipo de lirio para venderlo como un producto para la venta de tierras. El tema del caso de Chapala es un problema de muchos años, aproximadamente entre 30 a 35 años, en donde hemos tenido el uso de plaguicidas para controlar el problema del lirio, y paradójicamente el lirio nos ayuda a capturar metales pesados, entonces estamos como en una situación un poco complicada, conflictiva. Ahora recorrer el malecón de Chapala sirve solamente para decepcionarse de lo que el tiempo se ha llevado, en donde miles de litros de agua se han ido desde hace más de 10 años, espacio en que el lago ha perdido líquido y turismo.